Música Viejos, ¿qué más? ¿Qué están haciendo? Hermanos, hoy les voy a traer a una de las tiendas más famosas que hay en Estados Unidos que son las tiendas de dólar donde usted consigue todo, todo, todo lo que vea a un dólar es como el agache ese de acá pero lo que vamos a revisar es si vale la pena comprar cosas de dólar porque como hay cosas buenas también hay cosas que pues no valen la pena camine y miramos miren toda esta agua por un solo dólar a un tapete a un dólar para la entrada a la casa ¿Aguantan, cierto? pero yo ya tengo uno y esos están más bacanos todavía súper gruesos de buena calidad ¿por un dólar? también aguantan mirenlos, mirenlos oh, ese está súper lindo son chéveres va a llevar uno cayólas si quieren comprar cosas económicas para el colegio y sus hijos aquí las van a conseguir una caja de lápices por un dólar miren esto un monster de 310 mililitros por un dólar esto si está barato las vengan de unas herramientas a ver qué hay cuantos a un dólar son estos amarros por un dólar llevan todo lo que se les ocurra candados por un dólar ¿si serán seguros? una cegueta no sé cómo le dicen en su país a esto en mi país le dicen segueta ¿cómo le dicen en su país? cinta de enmascarar de colores mirenla la que escojan a un dólar y ahí también esta es la de ductos esta cinta es carísima a un dólar esto está súper barato un llavero para no tocar las cosas la nueva normalidad ¿cómo lo ven? audífonos a un dólar ay miren esto un bombillo linternas a un dólar audífonos a un dólar viejos a un dólar el protector para el celular muy barato carcasas para el celular como le dicen el case para el celular esto es transparente ¿qué tal esta sección viejos de cosas para el cabello? estas peinillas les puedo decir que hay varias en mi casa y salieron buenas por aquí unas de estas y estas pero como yo tengo una niña le compramos unas moñas por acá estas malísimas tienen un montón pero son bien malas entonces de ahí no, no sé no me parece que haya así cosas chéveres por ahí, no de pronto una balaca pero esas no hemos comprado sombreros, miren un sombrero por un dólar con el calor que está empezando a hacer aguanta cepillitos con espejo a los espejo nomás los aromatizantes como nosotros vivimos en el apartamento hemos comprado hemos probado de todos los aromatizantes habidos y por haber este no sirve para nada no lo compren a ver, más precioso para el cabello shampoo yo no he probado pero no sé este shampoo aguanta por un dólar este sé que sí lo hemos usado también bueno no da caspa estos frasquitos miren se ven bien para poner el jabón de manos aguanta ay miren perfumes a ver que hay oleada rica este perfume si quieren ambientadores buenos quieren de estos tres mascarillas por un dólar aquí vienen tres tres de colores viejos este es el que compramos siempre en la casa para hacerle refill a los tarritos de la otra que les mostré ahorita todo este jabón de manos por un solo dólar y este huele súper rico este es de coco no este creo que no es el de coco cierto entonces voy a llevar de este jabones tres jabones por un dólar jabones ahí cierto en que vamos aquí hay aquí hay un poco de cosas de medicina sanitizers por un dólar miren esto por si les duele la cabeza como un col por si se pegaron esto que es como un vivaporuk pero en otra marca la sal descongestionante wow aguanta va a llevar uno estos son pañitos de alcohol curitas esto es para si tenemos en los pies les puedo decir que esto está muy barato muy barato todo lo que sea medicina un dólar miren y esta para el dolor de cabeza naproxeno ibuprofeno acetaminofen ibuprofeno ibuprofeno este es por si tiene como gripa ajá esto está chévere aspirinas aspirinas las aspirinas son buenas para el corazón miren todo esto a un dólar advir a un dólar estas son las que llevamos nosotros ¿hay vitaminas en la casa? sí ¿cierto? vitaminas bueno 30 dulcecitos de vitamina C por un dólar pega duro está chévere mira esto esto es como manteca de cacao como otra versión del protector labial esto es para el dolor de garganta por un dólar y vienen 14 pepitas organizadores de medicina ginseng esto es como un la verdad es que es como un energizante natural creo yo tomaba esto en un jugo de naranja y vienen 30 tabletas por un dólar me acabo dijo que estaba naranja mira que difícil para la alergia alergia porque aquí en una temporada en esta temporada estamos en temporada de alergia por el polen esto no sé que será un rolón de musculos si saben que es esto díganme ahí en los comentarios esto si tiene para la gripa también aguanta por un dólar esto está muy parado para la alergia para los dolores ah mire este por si tiene muchos mocos esto alivia los mocos y se los puedo decir yo que estuve malito que si funciona albis de la noche un paquete de pañitos abiertos ah mire vienen 8 8 por un dólar no está bien cierto esto viejos a ver esto dice galeja que está barato pero estos son protectores protectores 40 protectores por un dólar yo la verdad no sé si está barato o no y ahí toallas ah si mire estas 16 por un dólar me parece que está barato cierto pero son sin alas dice aleja yo no sé con alas sin alas la verdad yo no he usado no sé cuál será la diferencia pero ah mire aquí hay unas con alas con alas 8 8 por un dólar díganmelo ustedes como lo ven barato o no barato miren viejos aleja dice que esto es lo más famoso de la artri pero yo no sé ella dice que aquí ese numerito que está acá es el aumento que tienen las gafas entonces mire por un dólar usted puede conseguir las que le mande el médico ay parece que es verdad mire que hay una tablita es que es caro esto porque aquí sí es bien caro mire oh estas están lindas miren estas gafas por un dólar o sea unas gafas de verdad con las que usted pueda ver por un dólar está como chévere mire ahí están ahí están escojan nomás qué tal esta crema dos por un dólar pero vamos a ver una de las partes que más me gustan que es esta parte la de las cremas de dientes esta es una crema que no es muy grande pero en otros almacenes vale casi casi el triple esta siempre llevamos nosotros y aquí hay una versión que me gusta a mí porque crema de dientes para metaleros crema de dientes negra miren estos cepillos de dientes cepillos de dientes de madera son de bambú dicen que las cerdas tienen como carbón ojo ahora hay que probarlos pero otro día viejos estos están baratos cuatro baterías doble por un dólar ahorita miramos en Walmart cuánto vale y de buena marca miren bueno estas estas por un dólar pero son de una marca reconocida aguanta y miren esta es por un dólar esta es por un dólar esta es por un dólar la harina no sé creo que está más barata en otros lados porque apenas vienen dos libras de harina harina de trigo el cirot para los panqueques 710 mililitros habrá que probarlo a ver de qué calidad es pero en cuanto a cantidad está muy económico por un dólar esta es para hacer brownies salchichas salchichas a 59 centavos la lata qué tal sardinas cómo lo ven esto qué es jamón jamón eso se ve rico y hay una que dice bufalo style chicken salad café por un dólar ooooh será que lo probamos no el que a mí me gusta vale 3 dólares en Walmart embulsante pam 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 cómo ven este pan no sé no me convence el pan congelados pizza congelada pero nomás la foto la foto ya es mala pizza congelada si la foto es mala no más cómo será la pizza la carrones con queso salsas salsa tátara pero aquí le dicen ranch qué tal las mermeladas todas estas mermeladas por un dólar qué dicen aguanta o no cómo la ven miren esta mermelada de agua esta mermelada de agua a mí me gusta muchísimo de estas salsas salsas a un dólar escojan mostaza mostaza picante mostaza amarilla ketchup teriyaki vinagre todo ese vinagre por un dólar está barato aquí hay esto es ramen ramen y vienen cinco paquetes de ramen dos por un dólar a ver de qué calidad son las barbies de un dólar pues no sé como para una piñata tal vez bueno si les hace falta algo para la cocina en mis reinos que son como veinticinco cuadritos por un dólar aquí son 15 a ver las refractarias pero siempre esto también tiene otro nombre ustedes cómo le dicen a esto dos por un dólar un rollo de papel por un dólar no sé pero aquí hay de esta otra marca cuatro rollos por un dólar qué dicen ustedes cómo lo ven toallas para la cocina por un dólar y esta cantidad de servilletas 150 servilletas por un dólar ahora ahora si les hace falta algo en la cocina quiero que vean esto posillos de cerámica cómo le dicen ustedes a esto posillos a un dólar vasos vasos a un dólar vasos pues puedo decir pues puedo decir que mi cocina tiene 300 cosas de dólar estos vasos están en mi casa estos están en mi casa pero de otro color estos platos están en mi casa estos platos están lindos platos para el metalero de hoy platos súper resistentes se los digo yo porque mi hija es la que lava la lusa y a cada rato la tira este si es de plástico estos son de vidrio estos para los que les gustan otro color cómo lo ven estos a un dólar estos si me parecen que están económicos miren posillos para el metalero de hoy cómo lo ven este posillo cafecito a la mañana aguanta mugs a un dólar aguanta o sea usted aquí con 20 dólares ya vuelve y equipa su cocina miren todos los tarros que se les ocurran de vidrio y de plástico de vidrio 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 por un dólar y si fuera poco tienen toda esta cantidad de toallitas de trapitos de cosas para coger la losa estos están súper bonitos por un dólar mirenlo se ve de buena calidad mirenlo mirenlo de buena calidad que más hay por acá todo para la cocina miren si van a hacer un asado a un dólar a un dólar esto para lavar el horno yo ayer la dormí ayer la ve con esto esto aguanta y es súper robusto se ve bueno cubiertos un juego de dos tenedores por un dólar estos cubiertos también se ven chéveres de buena calidad miren estas cositas pero esto si no sé para qué porque esto se quema con nada una hora de natas por un dólar este también lo tengo en mi casa pero se oxida cucharas de palo toda la diversidad de cucharas si quiera pero este cuchillo está en mi casa pero me tengo que comprarle una afilada igual muy buen cuchillo un embudo este es para la pasta miren este colador para la pasta está chévere estos rayadores este rayador también está en mi casa en otro color pero les puedo decir que es muy bueno por un dólar aguanta un montón si tal vez hace falta cosas para su fiesta o más por un dólar usted viene por acá la escoge escoge el número que le guste entre todas esas escoge el número se lo dice la cajera y la cajera se lo va a inflar viejos ¿qué les pareció la tienda? a ver ¿cómo nos permite? compramos esto ¿no estoy joliendo las bolsas? estas cosas por 16.78 a mí me pareció económico viejos ¿ustedes cómo lo vieron? cuéntenmelo ahí miren bonito el tapete ¿no? bueno viejos ya saben ¿no? como siempre les digo si les gustó el video compartan y si no les gustó pues también compartan colaboren con la causa ya saben gracias por ver el video cuídense mucho bla 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 y nos vemos al rato cuídense en Chaolin la besita es chica 1 6 8 8 2 7 8 8 12 14